Bien chicos, entonces vamos entonces a continuar. Vamos a ver esta parte, muchachos, fases de la comunicación para hablar, muchachos, que el ser humano utiliza pues tres fases, es decir, piensa primero, ¿no? Entonces esta parte, entonces ahí está la parte mental, ¿no? Utilizamos el área de broca, se llama el área de broca o el área de lenguaje, ¿no? Y ¿dónde se encuentra? En el hemisferio izquierdo, el lóbulo temporal parietal izquierdo, ¿no? Entonces ahí se encuentra, muchachos, entonces un poquito más, un poquito más delante del oído, ¿no? Ahora encima del oído está relacionado con el oído que es el área de wernicke. Bien chicos, entonces el ser humano, ¿qué es lo que hace? Primero piensa, ¿no? Entonces aquí está, dice, comprende los procesos mentales de codificación y decodificación. ¿Para quién? La codificación, chicos, para el emisor y la decodificación para el receptor. Ahora, ¿qué es la codificación? Una vez más vamos a reiterar esto. Es conversión de ideas, conversión de ideas en códigos. Y los códigos pueden ser palabras, colores, gestos, ¿no? Elaboradas por quién? Por el emisor. La decodificación, ¿qué es? Entonces conversión de esos códigos, ¿en qué? En ideas, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces, ¿y en quién será la decodificación? En el receptor, ¿no? Listo, chicos. A eso le llamamos la fase psíquica. La fase fisiológica, es decir, hablando en comunicación, hablamos de comunicación propiamente oral, chicos. Pero recordemos que la comunicación no solamente es oral, puede ser escrita, todavía no lingüística, ¿no? A ver, vamos viendo propiamente comunicación oral, dice así. La parte fisiológica que se refiere, chicos, a ese conjunto de órganos anatómicos que funcionan para producir una palabra, para decir solamente un hola, chicos, un hola, nada más. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Inhalamos el aire, aspiramos aire por nuestras fosas nasales, llamadas narinas, ¿no? Este aire pasa por los cornetes. Este aire se tiene que entibiar, ¿no? Gracias a los cornetes. Y luego pasa por los senoides y la base de la nariz se llama coana, coana. Y luego pasa por la faringe, laringe, tráquea, bronquios, los bronquiolos, alveolos, ¿no? Y llega hasta la base de los pulmones. Y luego, ¿quién golpea, muchachos? ¿Quién controla la respiración? El diafragma, ¿no? Que es un músculo que regula la respiración. Golpea la base de los pulmones y este aire retorna, ¿no? Por los alveolos, bronquiolos, bronquios, tráquea. Y en la naringe se produce la voz. Y esa voz rebota la faringe. Y la faringe envía esa voz a la cavidad oral, llamado la boca, ¿no? Y en la boca, muchas veces participan todavía otro conjunto de órganos anatómicos. Participa la lengua, que es el órgano más activo. Participa también el alveolo. Perdón, 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 la campanilla, la campanilla. Participan los dientes también, chicos. Sí, participan los dientes. Los alveolos, el paladar duro, chicos. El paladar duro, que es una oquedad. Gracias a ese paladar duro, chicos, nuestro sonido, el sonido oclusiona, revienta, sale con fuerza, ¿no? Se escucha. Si no tendríamos el paladar, muchachones, el sonido estaría, pues, terrible, ¿no? Entonces, ya no pronunciaría de esa forma nítida, ¿no? Más o menos leería así. Ajá, no, oiga, sí. Entonces, si no tendríamos, muchachones, el paladar duro, entonces, sería así la voz. Ahora, detrás del paladar. A ver, hay que ubicar, muchachones, a ver, muchachones. Ubicamos el paladar duro con la lengua. Y ahí está. A ver, los dientes incisivos superiores, ya chocaron. Detrás de esos dientes incisivos, muchachones, llamados también encías, se llaman, pues, los alveolos. Ahora, detrás de los alveolos, ahí está. Es un huequito. Parece un huequito. A eso le llamamos paladar duro, ¿no? Ahora, detrás de ese paladar duro, chicos, está el paladar blando. Por ese paladar blando, muchachos, cuando estamos durmiendo, baja. O sea, ese músculo es muy blandito, ¿no? A ver, choca con tu lengua y vas a notar que es, este, blando, ¿no? En caso de las personas mayores, chicos, ese paladar blando crece, ¿no? Crece. Y por eso es que la persona adulta siempre va a roncar. Nuestro abuelito siempre ronca. Y nosotros también, sí. También. ¿Por qué no, chicos? O sea, hablamos mucho, hemos cantado, ¿no? Sí. Entonces, ese paladar blando es el que se inflama también cuando estamos de gripe, ¿no? Bien. Entonces, todo ese conjunto de órganos, muchachos, anatómicos, que participan en el emisor y en el receptor. ¿Qué participa, profe? El oído. Claro. Entonces, acá dice, para la producción y recepción del mensaje en la comunicación oral. Propiamente en la comunicación oral, estamos hablando, chicos. En el emisor, ahí está el aparato fonador, ¿no? Órganos de respiración, la fonación. La fonación, propiamente en fonética, vamos a hablar, chicos, de qué? Es producción de la voz. Producir la voz. ¿Dónde se produce la voz? En la laringe. En las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales inferiores producen la voz, ¿no? Y la articulación, ¿dónde se da, profe? En la boca. La cavidad oral. Creoliamente hablando boca a boca. En nuestra boca, en la cavidad oral. Ahí es donde se articulan, ¿no? Se articulan las palabras, ¿no? Entonces, ahí es donde se modula, ¿no? La voz. Ahí se modula, ¿no? Si yo quiero, voy a hablar fuerte, despacio, suave, una voz susurrante, etcétera, etcétera. Ahí está. Este conjunto de órganos anatómicos en el emisor son los pulmones, diafragma, laringe, lengua, labios, dientes. Bien. ¿En el receptor qué ocurre? Ahí está el aparato auditivo. El oído, ¿no? El oído. Profe, ¿y si es comunicación no lingüística? Entonces, puede ser, muchachos, ¿no? Claro, kinésica, ¿no? Claro, solamente con las manitos, nada más. Profe, ¿y si es un abrazo? Entonces, áptica, ¿no? También, sí. Profe, también puedo comunicar con otros sentidos. Claro, el olfato. El perfume, por ejemplo, ¿no? Entonces, atrae el perfume. Comunicaciones, uy, ¿no? Ah, profe, también las gustativas. Sí, también, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando prácticamente de la comunicación oral. Y finalmente, muchachos, que en la cavidad oral, en la boca, se articula y el sonido sale de nuestros labios, ¿no? Sale el sonido, muchachos, ¿no? Sale de nuestros labios y entonces eso se llama, pues, la fase física, ¿no? La fase física. El sonido sale, muchachos, ¿no? La persona habla fuerte, o puede hablar despacito, suavecito, nada más. Entonces, ahí está el sonido. A esa fase se llama, ¿no? A partir de los labios sale el sonido. O sea, esa fase se llama física. Entonces, ¿qué es esta fase física, no? Desplazamiento de la información o mensaje por diversos canales. Generalmente es naturales, ¿no? En comunicación oral es naturales o artificiales también, en algunos casos, a través de la onda sonora, ¿no? Onda sonora. Cuando es natural. Y cuando es, este, artificial puede ser escrita, ¿no? La parte física. Las hojas, el libro, ¿no? Ahí está el libro, texto impreso. Entonces, la onda sonora también se llama sonido acústico. Sonido acústico. ¿Qué tiene, chicos? Frecuencia, amplitud y duración. Esto, en el tema, en la balota número 3, vamos a ampliar. Pero solamente estamos mencionando aquí las fases de la comunicación. ¿Qué pasa con? En el ser humano, cuando habla, ¿no? Entonces, pensamos, ahí está la fase psíquica, que comprende la codificación y decodificación, tanto para el emisorio y receptor. Y participa, ¿qué cosa, muchachos? Es nuestro aparato abonador. Si el ser humano, muchachos, ¿por qué se diferencia el ser humano? Gracias a esto, muchachos. De otros animales, ¿no? Porque no hay muchos que hablan, ¿no? Dice que el ser humano es un ser, es un animal racional. Pero, ojo, chicos, entonces, se diferencia de esto, ¿no? Claro. Bien. Y la parte física. Entonces, hacemos una pequeña pruebita, muchachos. ¿A qué llamamos onda sonora, no? Hemos estado hablando tanto. Ahí está. Esta es la onda sonora. Es el sonido que sale a partir de nuestros labios. Vamos a pronunciar, muchachos. Yo quiero que te pongas el dedito, muchachos, a un centímetro de tus labios. Cuidado, muchachos. Cuidado, cuidado. La vez pasé una sedita. Me dice, por favor, ¿qué si me contáis con COVID? No, no, no. No dije que choquen. Si no, simplemente a un centímetro, ¿no? Y vamos a pronunciar fuerte tres palabritas, ¿no? Vamos a ver. Uno, dos, tres. Vamos a pronunciar la palabra Cusco. Ahí está. Cusco, bien. Otra palabra, Arequipa. Y Chanchamayo. Entonces, ¿notaste, muchachos? Hay un pequeño vientecillo que choca a tu dedo cuando pronunciaste Cusco, Arequipa. En Arequipa no tanto, porque predominan más vocales y no hay, no reviente el sonido, ¿no? Entonces, ahí está, chicos. Y cuando dijiste Chanchamayo, sí, el sonido, ¿no? Revienta. Ese pequeño airecillo, chicos, se llama, pues, ¿qué? Onda sonora o sonido acústico. ¿Listo, chicos? Entonces, ahí están las tres fases de la comunicación. Psíquico, fisiológico y físico. Bien. ¿Cuántas son, muchachos? Vamos a ver. Vamos a ver la práctica, chicos. Vamos con la retroalimentación o FIGBAL. Viene. ¿Cuántas son, chicos? Fotografía de la pizarra. Pasamos, chicos. Hola, hola. ¿Me avisan? Hola, profesor. Ya, bien. Ahí están las fases de la comunicación, chicos. En el emisor. ¿Qué ocurre en el emisor, no? Primero piensa. Ahí está la parte mental, justamente. Ahí en la parte izquierda, muchachos. Al otro lado está el área de boca. Ya, gracias a eso podemos, pues, que están almacenadas ahí las vocales y consonantes de una determinada lengua. En este caso, el español o castellano, ¿no? Fisiológico participa. Ahí están los órganos anatómicos y físicos. Ahí está esa onda sonora, muchachos. Esta onda sonora que se desplaza, se llama. Físico. Entonces, aquí, en el receptor, ¿qué ocurre, no? Lo primero que llega al receptor, a este receptor, que es la onda. Primero va la parte física, la onda sonora, ¿no? Y luego viene, ¿qué cosa, muchachos? Ahí está. Dos sería, ¿qué cosa? El oído, ¿no? Y el oído, gracias al área de Guernique, traslada aquí, muchachos, al área de Broca. Entonces, el área de Guernique está por aquí. Entonces, tiene bastante relación con el área de, entonces, este señor va a empezar a hablar, ¿no? Eso es lo que ocurre también acá, ¿no? Entonces, yo he iniciado, yo he iniciado emisor, pensé, dije, ¿qué les digo, no? Uh-huh. Eh, buenos días, muchachos, o qué tal, chicos, ¿cómo están? Entonces, ustedes también igual. Pero, bueno, buenos días, me saludaron, ¿no? Entonces, para el emisor, ¿cuál es la secuencia de la fase de la comunicación? Psíquico, fisiológico, físico. Y para el receptor, es a la inversa, ¿no? Físico, fisiológico, psíquico. Entonces, ahí empieza la conversación, el diálogo. Lingüísticamente, se llama interlocución. Interlocución, chicos. Bien, entonces, con este esquema más, creo que quedó claro esta parte de las fases de la comunicación. Vamos. Pantaleazo, chicos, pantaleazo. Listo, profesor. Ya, vamos entonces a la práctica. Dice, indica las fases de la comunicación. Psíquico, fisiológico, físico, para el emisor, ¿cómo es? Y para el receptor, también, ¿cómo son estas fases, no? Dice, la intervención de los órganos del emisor y el receptor para la producción y recepción del mensaje, respectivamente, es... Fisiológico, psíquico, es el ágil. Fisiológico. Bien. Comprende el desplazamiento del mensaje por el canal a través de las ondas sonoras. Físico. Físico, físico. Los procesos mentales de codificación y de codificación para el emisor y del receptor es... Físico, no, psíquico. Físico. Físico. Las fases psíquico, fisiológico, emisor, es para el elemento... Emisor. 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 Las fases físico, fisiológico, psíquico, es para el emisor, para el emisor... El receptor. El receptor. El receptor. Bien. La decodificación y la codificación se manifiestan en la fase... Física. Psíquica, qué bien. Participación de órganos anatómicos como el aparato fonador y el aparato auditivo es... Físico. Físico. Fisiológico. Fisiológico. Qué bien, chicos. Qué bien. Fisiológico. Bien. Entonces, cuando hablamos de anatomía, entonces, la parte fisiológica. Claro. A veces comentamos al decir el físico. No, no, no. Es fisiológico. Baja, me duele el estómago, entonces, es fisiológico, ¿no? Baja, me duele la cabeza, fisiológico. Claro. Bueno, me está doliendo la garganta. Sí, muchachos, sí, uno amanece a veces con... Sí, el frío está de barabito, muchachos. Hay que abrigarlo bastante. Limón. Vitamina C, muchachos. Consumo bastante limón. Limoncito, la naranja. Ahora sí caen genial los cubitos de naranja. Bien, vamos, muchachos. Entonces, seguimos hablando, muchachos. Pasamos a otro punto. Factor de degradación. Ahora, en el nuevo prospecto, muchachos, toma esta denominación del ruido. Se llama factor de degradación. Cuidado. Entonces, cuidado con este término, chicos, en el examen. Factor de degradación físico, fisiológico, semántico, psicológico, blanco. Entonces, estamos hablando del ruido. Bien, entonces, ¿qué es el ruido, chicos? Entonces, es una interferencia, es una perturbación, es un obstáculo, es una dificultad, es una barrera, molestia. Puede ser externa o interna, ¿no? Al emisor y al receptor, ¿no? Que atenta, dice, contra la comunicación clara entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, un libro mal impreso, que no podemos entender lo que dice... ¿Qué tipo de ruido será, chicos? Físico. Físico. Ah, 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 ah. Libro, libro, mal impreso. Físico. 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 La música es tridente, es decir, una huella infernal. ¡Guau! Ruido físico. Físico. Porque interviene el canal. Ruido explorado. Físico. Físico también. La disfonía, es decir, la ronquera, muchachos. ¡Ay, profe! Estoy ronquito. Fisiológico. 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 Profe, no escucho, no sé qué me ha pasado, profe. Ayer fui a la piscina. Fisiológico. 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 Con efecto negativo, claro. El ruido principalmente altera el canal, ¿no? Claro. La emisión resulta un mensaje. Pero también otros elementos también afectan. Vamos a ver, chicos. Entonces, acá tenemos ahora, así sea, ahora, muchachos, en este nuevo proyecto, se tipifica así, se clasifica así, ruidos no intencionados, ruidos no intencionados. Entonces, vamos a tener aquí este ruido físico, ¿no? Que atenta el canal, ¿no? Recordemos que tenemos dos tipos de canales, ¿no? Natural y artificial. Natural, el aire, el medio ambiente, ¿no? Artificial, cuando fallan los aparatos de la comunicación, ¿no? Vamos a ver aquí, chicos, que el ruido físico es externo, ambiental, la bulla, sí, 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 cuando el mensaje dice no puede ser competido. Las bocinas estridentes de los autos, claro, las bocinas estridentes, es un ruido físico. Claro, estamos en la calle y ahí, muchachones, ahora apuntan las seis, muchachos. Wow, caramba, la bulla. La música estridente, wow, también, ¿no? También es ruido físico, ¿no? La bulla cuando la comunicación es oral, claro, cuando un compañero abre el micro, muchachos, y hay un sonido que incomoda, ¿no? También es ruido físico, ¿no? O el texto escrito, ojo, chicos, aquí, texto escrito presenta borrones o manchas que dificultan su adecuada lectura. Entonces, aquí, muchachos, ya. Otra cosa, si digo el texto escrito, que presenta borrones que dificultan el significado o la comprensión de las palabras. Ahí sí sería semántico, pero así como está, muchachos, es físico. Cuidado con esto. El ruido alarmante de la sirena de una ambulancia. Físico también. Las barreras físicas que encontramos en los sonidos que interfieren en la comunicación, las barreras físicas. El micrófono abierto, por ejemplo, o tal vez el vecino está haciendo bulla, están ahí raspando un metal, ¿no? Igual, ¿no? Los sonidos de construcción de carreteras, wow, también, ¿no? También es ruido, también físico. Otros que hablan en el fondo, ¿no? En las clases presenciales, hay gente, hay chicos que se sientan atrás y les gusta, pues, hablar, ¿no? La entrevista de un periodista a un jugador en la cancha de fútbol, wow, también, ruido físico, también, tremenda bulla, muchachos, y el comunicador, hay dificultad, ¿no? Entonces, el entrevistador incluso tiene que gritar, ¿no? ¿Qué le pareció el partido? ¿Qué le pareció? No, siempre, ¿no? Bien. Tenemos aquí el ruido fisiológico. ¿A quién es atenta, chicos? ¿A quién es afecta? Al emisor y al receptor. Ojo, fisiológico. Estamos hablando del cuerpo, el cuerpo humano. Interna o humano, dice, deficiencias o malestar en el cuerpo, ¿no? Cuando alguno de los interlocutores presenta limitación o problemas, ¿no? Por ejemplo, problemas de articulación. Claro, recordemos que, muchachos, que los niños a los siete años ya deben de pronunciar o hablar adecuadamente. Adecuadamente. Pero, ¿qué pasa, profe, si a los siete u ocho ya el niño tiene dificultades? Entonces, ya hay problemas del lenguaje, problemas de articulación. Tenemos lalación, gargueo, dislalia, dislexia, tantos problemas que hay, chicos. Entonces, terapia, terapia, muchachos, terapia del lenguaje, problemas de articulación. ¿No? Hay mucha gente acá en el Cusco, muchas personas, siendo cusqueños, hablan como limeños con el yeísmo, ¿no? Dicen pollo, entonces, son problemas también de articulación, ¿no? O cuando el niño dice, el pello me modrió, el pello me modrió. Entonces, problema de articulación. Tendría que ser el barbarismo, cuando hay otro que también con la ile y la niñezmo, no sé, con la R, con la yeísmo. Pero, claro, sí, conozco a varios alumnos, a varios alumnos que tienen lalación, es decir, no son de Puerto Rico, pero hablan como... Algunos se pronuncian, creo que con la R, o algunos se le dicen... Bueno, con la R hemos quedado, creo que se falla en eso. Sí, es por... ¿Por qué, chicos, pronuncian la R como L? Porque el frenillo de la lengua, chicos, seguramente está durito, no se ha limado adecuadamente. Ya, entonces, prácticas, terapia, ¿no? Más fácil. Hacer una lista de palabras, de 20 palabras con R, ¿no? Ramón, rato... Profe, una pregunta, profe. ¿Y el cusqueño tiene algún dejo o algún acento que lo caracterice? Porque yo no lo he escuchado o algo así característico. Ah, el cusco, claro, tenemos, pero ya no es... También sí es algo fisiológico, ¿no? Entonces, los acentos, los dejos, también ya se convierten un poco fisiológicos. Sí, 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 el cusqueño habla a veces con P, pero últimamente, chicos, eso ya se está borrando, ¿no? No, ya no habíamos pronunciado con P, ya P, mira P, me traes P. Los de cicuani también. Los de cicuani, sí, también poco fisiológicos. Los de cicuani todavía se... ¿Queda todavía? Totalmente estoy aprendiendo competencia lingüística, competencia comunicativa, ¿no? Totalmente. Es más genial hablar con P o con, no sé, vamos, pues, o no sé, algo así. Sí, 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 ¿no? En vez de P, ahora se está utilizando, no sé, pues, 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 ajá. Al igual que los chilenos, ¿no? Los chilenos también. También es barbarismo. Sí, sí, es un barbarismo. También dicen po, ya también dicen, en vez de P, dicen po, ¿no? A mí decidimos en este P. Ajá, sí, 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 ya también lo sabían. Profe, pero si no estaríamos perdiendo algo que nos caracteriza a nosotros, cambiar el P por el Pue, ¿sí? Sí, 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 ¿no? Sí, la fonética histórica dice esto, de que sí, se pierde la identidad, la idiosincrasia de cada uno de los pueblos, ¿no? Que nos caracteriza. Sí, 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 sí. A los peruanos nos caracteriza el P, ¿no? A los chilenos les caracteriza el PO, a los argentinos el CHE, el CHE, el CHE. Eso es lo que nos habla muy, muy genial, por ahí, mi orden. Sí, los argentinos. Por eso, dentro de la RAE, dentro de la Real Academia Española, chicos, los argentinos querían predominar, ¿no? Recuerda que las palabras agudas, perdón, las graves lo convierten en aguda. Por ejemplo, digo, camina, y la argentina dice, camina, camina, mira, ¿no? Es una palabra grave, y ellos dicen, mira, mira, o anda, anda al mercado, anda, anda al mercado. Entonces, sí, chicos, entonces en la RAE incluso casi ellos predomina, ¿ah? Que en toda Latinoamérica que se hablase así, ¿no? Eso vamos a hablar en dialecto, chicos, ¿ya? Sí, sí, sí. Pero aquí vamos a hablar un poquito de los problemas, obviamente, sí. Porque la relación es un problema que se da aquí en el Cusco, chicos, ¿ah? Sí, conozco a varios chicos de la universidad, tienen esos problemas, ¿no? Conocí a una señorita de Machu Picchu, incluso se hizo operar, es decir, para este problema de la relación, a veces los otorrinos, ellos no, otro, ojo, chicos, los otorrinos nada tiene que ver con la lengua, ¿no? Cuidado, entonces el otorrino le dijo, te vamos a hacer pequeña cirugía en el frenillo, ¿no? De la lengua, entonces la lengua tiene un frenito. Ojo, chicos, este frenillo, la lengua, el frenillo, la nariz, todos están conectados, ¿con quién? Con el área de broca. El área de broca es el que regula, controla el estado emocional del hombre. Además del lenguaje, también regula eso, controla eso, chicos. Entonces esa señorita, pues, se volvió esquizofrénica. Igual, conozco a otro señor de Burcos también, ¿no? Un amigo que se hizo operar, este, las amígdalas en esta temporada justamente se fue a trabajar a Chumibildas. Era ingresado de ingeniería civil y él vino de allá. Claro, la cirugía te dura, pues, 15 minutos, pero no, acá en el Cusco, chicos, no. No hay especialistas para eso, este, para esos órganos de articulación no hay. Entonces el señor se hizo operar, le afectó el área de broca, ¿ya? El área de broca y igual este señor se suicidó. Al igual que a quién, a nuestro cantante peruano, Pedro Suárez Bertis. Igual, él tiene ahorita problemas de articulación. Problemas de articulación, no puede articular palabras, ¿no? No puede articular, porque él ha dañado también, ¿qué cosa? Este, el área de broca con, con la droga. Por eso tiene el problema de articulación, por eso no puede, digamos, se presenta, canta y además tiene pánico escénico, ¿por qué? El área de broca justamente controla la parte emotiva, es decir, el nerviosismo, la ansiedad, todo ello. Entonces, es muy, hay que tener bastante cuidado. Entonces, por eso los de terapia, de lenguaje, simplemente no, no, no hablan de cirugía, simplemente repetir, 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 ¿no? De esa manera se corrige, se corrige, chicos, entonces, los problemas de articulación. Entonces, la cirugía, no. En Lima, tal vez, si hay especialistas, pero, ojo, cuidado. Dígame, señorita. ¿Qué se hizo, Michael? Ya son, creo que algo se hizo y por eso hizo mal algo también de acuara. Creo que tenía una enfermedad, no sé. Ah, sí, sí, sí. Sí, pero a él no le afectó tanto, claro, la nariz, un poquito que le ha afectado, ¿no? En su fonetización. Por eso él se ponía en la nariz que, para que pueda fonetizar bien, chicos, es decir, las narinas, todo ello, tiene que entrar para buena fonetización, ¿no? Para que el sonido tenga, pues, todas las características que tiene de frecuencia, amplitud, duración, tono, volumen, entonación, ¿no? Entonces, sí, él se echó, pero a la nariz se le ha caído en la punta, ¿no? El ápice de la nariz se le ha caído. Entonces, tenía que utilizar un prótesis, ¿no? Tiene que utilizar. Pero la parte de la narinja y todo ello, él no se ha tocado, ¿no? Felizmente, seguramente algún médico le recomienda que no. Se ha tocado bastante la parte de los carrillos, ¿no? Los músculos de los carrillos, que ahora que está de moda, igual, ¿no? Hacerse la bichectomía, entonces, ahí te tocan el carrillo, ¿no? Los carrillos, es decir, los músculos de los cachetes, ¿no? Los cachetitos. Sí, él se ha tocado bastante eso, también de los pómulos, también se ha tocado. Y claro, tenía una enfermedad. No recuerdo ahorita la enfermedad. Y aparte de eso, este, ¿no? Sus médicos me han dado cuenta de que en una grabación se quemó todo, ¿no? Toda la cabellera y por eso él utilizaba, pues, los ansiolíticos y también los analgésicos, ¿no? Para el dolor. Entonces, sí, muchachos, este, 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 por estos problemas de articulación, de manera empírica, ¿sí? Conocí a una chica también que estaba estudiando medicina y me dijo, profe, tengo ese problema, ¿no? Tenía vergüenza de pronunciar amor, ¿no? Pronunciaba como, como el puertorriqueño, ¿no? Decía amol, ¿no? Un tequielo, colasón. Entonces, eso se corrige, pues, tal vez con un braque. Se puede corregir. Seguramente sus dientecitos están mal posicionados. Los dientes tienen que ver mucho, 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 mucho en la articulación. Es decir, en la articulación de las palabras. Y eso da, pues, a qué? A la pronunciación y a la buena entonación, ¿no? Sí, entonces, tal vez un braque, ¿no? Pero también, ojo, los braques hay que saber dónde. Qué médico. Bien, otro tenemos la tartamudez. ¿Y la tartamudez por qué se da, chicos? Justamente por el frenillo de la lengua, ¿no? El frenillo de la lengua, es decir, el frenillo. O también, o también podría ser también las personas, históricamente, ¿no? Todavía, esa teoría todavía no se ha borrado, pero sigue todavía latente esta teoría, que las personas zurdas, generalmente, generalmente, digo, chicos, a todos, la vez pasé un muchacho y me dice, profe, yo soy zurdo, pero no soy tartamudo. Entonces, las personas zurdas siempre van a tener esta característica de la tartamudez. Esa teoría todavía no se ha borrado, pero el muchacho me sorprendió, porque la mayoría de los zurdos, con quienes he comentado, hablado, siempre tienen ese problema de tartamudez. ¿También se corrige? Sí, Demóstenes, el padre de la oratoria, que corrigió, era tartamudo, la gente se burlaba de él, ¿no? Demóstenes. Entonces, un griego, ¿no? De la época de Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, ¿no? De estos señores, ¿no? Demóstenes era tartamudo, y él se burlaba, la gente de lo que hablaba, ¿no? Tartamudeaba él. Pero, ¿qué él hizo? O, ¿qué hizo él, no? Empezó a ir a las orillas del mar y coger unas piedrecillas, las más finas, y ponerse debajo de la lengua, ¿no? Justamente ahí está el frenillo, ¿no? Entonces, empezaba a pronunciar palabras, palabras, y de esa manera empezó a corregirse, ¿no? Ya pronunciaba, que pasa, oraciones, y finalmente su discurso, ¿no? Y cuando él retornó, porque antes, muchachos, en esos tiempos, iban, ¿no? A eso se llamaba academia, es decir, lugares donde impartían conocimiento, ¿no? Por ejemplo, creabas algo y tenías que ir a exponer a ese sitio, es como ir a la plaza hoy día y juntar a la gente, ¿no? Y ahí tenías que exponer, hablar, hacer tu oratoria. Entonces, este señor de Móstenes, ¿no? Y había practicado bastante, y la gente se burlaba, ¿no? Ay, este, ¿qué va a hablar? Pero empezó a hablar correctamente, ¿no? Empezó a fonetizar adecuadamente. Y la gente asombrada, wow, ¿qué ha pasado? Y al final de cuentas, los aplausos, ¿no? Los aplausos, bravo de Móstenes. Entonces, de ahí, ¿no? Tuvo alumnos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, y ahí, ¿no? Entonces, él la superó la tartamudez, ¿no? Por eso se le llama orar, o se le considera como el padre de la oratoria, ¿no? A de Móstenes. Bien, chicos, entonces, es un ruido fisiológico también. Profe, disculpe. También dicen que la tartamudez se origina por la intimidación. Porque de niño lo intimidaron. O tal vez le gritaban mucho, que le dio inseguridad hablar. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto también. Pero, ¿afecta dónde, chicos? Es decir, sí, hay un muchacho también que me comentó, profe. Yo tenía mi profesora de inicial, ¿no? Me gritaba cuando yo no podía articular una palabra y me gritaba, ¿no? Peor. Cuando me gritaba, en vez de decir mamá, yo leía mapa o pama. Entonces, peor. Sí, sí, sí. Queda esto y se plasma. ¿Dónde, chicos? Entonces, recordemos que los músculos se pueden adecuar. ¿No? Se adecuan los músculos también. Este, la lengua, los lábios, todo ello. Es un conjunto de músculos. Entonces, también sí, por eso, un muchacho también se impregna y el cerebro, el área broca ya está ya insertada, esa información negativa. Entonces, la persona que va a empezar a hablar. Eso también se corrige. ¿Con qué, chicos? Con oratoria. Practicar oratoria, ¿no? Entonces, me matriculé en una academia de oratoria. Listo. Voy corrigiendo eso. Voy adquiriendo confianza. La confianza que he perdido. Y lo más importante en la persona es que es la confianza. Tú tienes confianza en algo, vas a seguir adelante. El miedo, ¿no? Superar el miedo. Yo mismo, muchachos, te comento una historia, ¿no? Yo era también, este, en el colegio, en la escuela yo era un niño, no tan extrovertido, pero era muy participativo. Cuando llegué a secundaria, sí. Y cuando estaba en tercer grado, me tocó con otra profesora de comunicación, ¿no? Y me empezó a gritar y gritar. Entonces, este, tal vez me equivocaba de concepto y ella me gritaba, ¿no? Y ahí empecé a ser un poco tímido. Tercero, cuarto, quinto, ¿no? ¡Guau! Ya no quería participar ya. Incluso en tercero todavía declamamos los heraldos negros, ¿no? Yo no declamé, simplemente tenía que repetir nomás, así como loro. Y ya, pues, llego a la universidad y ya, pues, ahí tenía que exponer, exponer. Y en el primer semestre me jalaron. Entonces, ¿no? ¿Cómo no expuse nada? Entonces, me jalaron genial, ¿no? Segundo, tercero, ya tenía que exponer. Entonces, notaba que yo estaba tímido, ¿no? Que no podía hablar. Claro, hablaba, pero no tenía la hilación respectiva, ¿no? Necesitaba un papel, algo, ¿no? Entonces, un día estaba exponiendo, pero no estaba exponiendo yo. Estaba leyendo, ¿no? Tenía un papel. Y el profesor me dijo, ¿estás exponiendo? Y me dice, sí, profe. No, estás leyendo. Ah, sí, sí, ya me empezó a decir todo. Me puso la nota mala, ¿no? Un ocho. Y yo dije, si sigo así, ¿a dónde voy a llegar, no? Entonces, me va a jalar, jalar, jalar. Y al final de cuentas voy a desertar de la universidad. Entonces, inmediatamente estaba buscando ayuda, ¿no? Alguien que me ayude. Entonces, felizmente encontré una academia de oratoria. Y ya, pues, me matriculé inmediatamente. Dije, acá creo que voy a aprender. Entonces, ya tuve un profesor genial. Mis compañeros eran niños, otros chicos adolescentes, o también otros chicos de 20 años, así más o menos como yo, ¿no? Es de ese tiempo. Y así, chicos, entonces superé. Entonces, el primer día de clases, todo era práctica, ¿no? El primer día de clases nos habló un poquito de oratoria, historia, todo ello. Y empezamos a relatar, ¿no? Alguna anécdota. Al día siguiente igual teníamos que llevar refranes, al otro día unos cuentos, al otro día leyendas, al otro día historia de personajes famosos, al otro día, este, que, este, también, este, llevábamos que historias, también otros, de personajes históricos, ¿no? Entonces, y así. Luego tenía que llevar, ¿qué cosas, chicos? Los temas que tenía que exponer en la universidad, y así superé. En fin de cuentas, ya, pues, ¿no? La cosa es perder ese miedo, perder esa barrera, ¿no? Y así, ya, pues, me inserté al mundo de la locución, incluso, hasta que me convertí en un presentador de artistas nacionales, ¿no? Ya estaba ahí presentando artistas, ¿no? A William Luna. Qué genial, profe. Entonces, ¿todo se puede superar con la práctica, profe? O hay algunas secuelas que perduran, aunque sea que... No, 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 al fin de cuentas, no. Porque el tiempo lo cura todo. Claro, por ejemplo, yo tenía problemas de articulación, y decía... Es muy importante la canción. Sí, 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 el tiempo lo cura todo. Entonces, yo tenía problemas de articulación, ¿no? Porque un dientecito tenía un petit poquito chueco, y el inciso, el segundo inciso tenía chueco aquí, entonces, me puse braques. Porque cuando pronunciaba, la S salía, pues, parecía, este... Uno, un persona... En Camaná, o... Hablan también, sí, sí, ¿no? Factor de relación, así, más o menos. Mi S salía así, más o menos. Dije, ¿qué hago? Entonces, ya, pues, consulté a un médico, a un odontólogo, caminó a todo Cusco. Felizmente encontré a un docente universitario que también es odontólogo. Entonces, él me puso... Ya, pues, ahora mi fonetización ha mejorado bastante, ¿no? Bastante. Sí, chicos, entonces, todo se puede. Todo, ¿no? Yo pienso que las cosas se han hecho así y se puede, ¿no? Pero si no me hubiera matriculado a la laboratoria, chicos, entonces, tal vez hubiera desertado de la universidad, porque te jalan y te jalan, te jalan, te jalan, y ahí hay mucha gente, por el miedo, deserta. Eso es lo que pasa en la universidad, chicos. Entonces, todo se supera. Claro. Bueno, claro. Por ejemplo, conozco a personas que no tenían nada de músculos, ahora son musculosos, ¿no? Por ejemplo, sí, escucho bastante, chicos, reflexiones de Silvestre Stallone, habla bastante. Él no tenía cuerpo y lo hizo su cuerpo. ¿Cuál es su género de música favorita? Mi género de música favorita, antes era un poquito de tecno, después rock, la salsa, la cumbia, también escucho la chicha, la cumbia sureña. Sí, entonces, siempre escucho eso, sí. En los momentos más tristes que estoy, escucho, pues, los carcas, proyecciones, son músicas que te llevan ahí, la melancolía, o recordar los tiempos que también, que fuimos de promoción del colegio allá, Bolivia. Y así, chicos, entonces se supera, ¿no? A mí me gustaba ser animador, pero no podía. ¿Por qué? ¿Qué pasaba, chicos? Ahorita vamos a ver el ruido psicológico. El miedo, el miedo, ¿no? Me gustaba, practicaba en mi casa, pero no. Y aparte de eso, también tenía, claro, problemitas de articulación. No, no mucho, ¿no? Pero así, poquito. Entonces, ya, pues, cuando ya superas todo eso, y rompes la barrera, que es el miedo, ¿no? Y la barrera más grande del hombre es el miedo. Es el miedo, ¿no? Entonces, indagué y dije, sí, el miedo. Quiero hacer esto, pero tengo miedo. Quiero hacer esto, tengo miedo. Entonces, ¿qué hacer, no? Enfrentarte al miedo. Y así, chicos, entonces, sí se supera, sí se puede, sí se puede. Entonces, ya de ahí, de la oratoria, me metí un poco de locución. Y ya después dije, me gusta animar a mí. Ya, me puse a animar. Y ahí me llamaba, ¿no? Ya está. Ahora dejé un poco por los estudios, todo ello, chicos. Sí, también estoy estudiando. Entonces, profeta, es perseverancia y valor. Perseverancia, perseverancia. Sí, he tenido que perseverar, chicos, a pesar de... Porque mis amigos me decían, ay, Lely, no eres tan guapo que esto, que aquello. ¿Cómo vas a presentar a Cristian Domínguez? Si ese patesta, ta, ta. ¿Qué importa a mí? Él será. Pero voy a presentar, te lo juro, voy a presentar, me voy a subir al escenario y voy a presentar. Que uno por miedo y por quererle ganar a otro, la humillación puede ser de todo. Claro. Ajá. Mis amigos siempre... A veces la gente te dice así, ¿no? Pero no. Dije, voy a estar en el escenario, voy a presentar a tal artista y listo, se acabó. Profe, disculpe. Profe, estaba tan entretenido con su explicación que me di cuenta que... No me di cuenta que el profesor de aritmética ya estaba, profe, ya nos hemos pasado de la hora. Uy, perdón, chicos, perdón. Profe, bueno, todo bueno. Buenos días.